...sabez que es lo más gracioso que intentamos salvar a Sid y ahora vamos a morir. Yo no quería a Sid. ¿Y quién sí? ¡Es un suquete! Gracias por meterme en este lío. Hace años que no me divertí así. Gracias a ti por dejar la manada. Eso estuvo super. ¡Ya basta! ¡Me están viendo y no ven! ¡No moriremos aquí!